Una breve evaluación que podemos hacer sobre el comportamiento del sistema financiero en estos primeros seis meses de la gestión 2018. Podemos decir que el sistema financiero ha tenido un comportamiento favorable, lo ratificamos y lo reiteramos, nuestro sistema financiero goza de buena salud y eso pues lo decimos en base a los principales indicadores del sistema financiero que nosotros día a día desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero efectuamos un monitoreo muy riguroso. Al 30 de junio de la presente gestión 2018 vemos que los depósitos del público han continuado teniendo un crecimiento, hemos cerrado con 167.767 millones de bolivianos, eso significa que la confianza del ciudadano, del consumidor financiero, del cliente, del usuario, del depositante continúa en las 61 entidades del sistema financiero. En este primer semestre ha tenido un crecimiento importante, habíamos cerrado al 31 de diciembre del año pasado con 152.061 millones de bolivianos y se ha incrementado esto a 160.744 millones de bolivianos. Eso significa que las entidades del sistema financiero están acompañando las políticas públicas que emanan del gobierno nacional y la cartera de créditos pues continúa teniendo un crecimiento ascendente positivo, posibilita el acceso de financiamiento de sectores importantes de la economía. Haciendo un análisis de por departamento del crédito al sector productivo, hay que destacar el impulso que se está dando a la cartera de créditos al sector productivo en el departamento de Santa Cruz. Del 100% de la cartera de créditos del sector productivo que alcanza a 104.518 millones de bolivianos, ese es el 100% de la cartera del total de los 160.744. Algo importante a destacar es que el 46% de esta cartera está en el departamento de Santa Cruz. Hay que destacar que en el departamento de Santa Cruz está el sector de la industria, la manufactura, el sector privado que impulsa el desarrollo de este departamento, el sector manufacturero también. Después está una importante presencia en la cartera del sector productivo, está en el departamento de La Paz con un 22.8%, casi un 23%. después está en Cochabamba con un 18.7% y así sucesivamente en el resto de los departamentos. Gracias. 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 Gracias.